El tirado me dijo, no, estaba vacilado. Y el llegó y se tiró. Y el me dijo, guau, pero el tiró sentado. Y el otro se tiró, no se va a ir a tirar. Saben, la filóxica es el tirón. A los que se tiran, a los que están patas, a los que se tiran, a los que están tirando. Y ahí me voy a tirar, le dio salida tarde. Los parantes estaban sacando, pero la corriente no dejaba, llegaba, se quedaba. El tiró estaba aquí. Y de repente, el tirón nos venía agarrado por aquí. Y el tirón nos tocó, se quedó un tronco. Y el otro se pegó, se quedó con las manos. De repente, se quedó. El momento que el niño, que no agarra, se golpea, él también se pudo voltear. Ahí están las filóxicas, están ahí.